Hola, buenas a todos. Voy a volver a hacer un capítulo especial dedicado nada más que al Jardín Chao. Y lo que voy a hacer primero, como me falta un puñetero dragón nada más. Bueno, como me falta un dragón para el Chao Malo, tiene que estar a punto de evolucionar ya, o sea, es que me juego el cuello. Voy a darle un dragón a ver si le pone las olas ya al malo y la forma más rápida es aquí metiéndome en esta partida que es pequeña y que con las tres cajas hay dragón. Las cojo las tres, la otra está abajo, que me la he dejado porque no he podido salir del tornado. Mierda de animales. A ver, estaba por... Ah, no, 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 estaba aquí en uno de los pilares. Vale, y nada más cogerlo ya directamente me salgo de la partida, no... Me he metido en la de conseguir cien anillos, no, no me pasa nada por no terminarla. Voy a dejar el Jardín Chao. No, espérate, que tonto soy. Si me meto con Shadow uno, los animales que he cogido, depende de si es héroe o malo. Tengo que meterme con uno de los héroes. Con Knuckles mismo. Es que si no los animales que has cogido no los guarda. Van separados los de unos y los de otros. Vale. No puedo cogerle. Ah, eso es que está evolucionando ya. Espérate. No creo que evolucione todavía. Si me salgo y vuelvo a entrar, no evoluciona aún. ¿Dónde estás? 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 Bueno, ya, luego se lo daré. Fuera. Vale, este está evolucionando y creo que está sobando. No, este es el blanco. El otro está nadando, seguramente cuando salga de nadar. Es evolucionado también. Vamos a golizmear un poco. Uy, pues. Si consigues el ángulo justo, puedes mirar cómo se transforma. No, no lo voy a conseguir. Vale. Ahora lo veremos. Tu rojo come. Y el blanco se va a ir metido en el agua y por eso no ha evolucionado todavía. Pero tiene que evolucionar también. Este ha sido inmediato. Vale. Han salido de fuerza, que son feísimos. Mira, es que parece que tiene un calcetín en la cabeza de estos con rayas. La verdad es que al dragón no le queda muy bien. Esperaba que sí, pero... Ah, regular. Tú ven para acá. Ahora ya lo puedo cuidar con que me dé la gana porque al fin y al cabo ya es malo y ya no se va a volver bueno de un día para otro. A ver, aquí está el dragón. Toma. Vale, así sí que queda mejor. Me queda guay. Voy a esperarme un segundo. Por cierto, el guepardo. Este es para el blanco que está durmiendo. Y de fuerza no tengo nada. A este le daré tigre seguramente, que le quedan bastante guay. A ver, este quiero que sea bueno. No quiero que se me... Como me está cuidando un poco con los malos, a lo mejor se me ha hecho neutral. Y ahora, macho, el puñetero ya me está saltando. Salte de ahí, por Dios. Joder, qué cansino que eres. Venga. Ahora evoluciona. Si os fijáis también, las partes que le das cambian un poco si es adulto o si es pequeño. Ahora los brazos son así como más grandes. Las alas, como no se las puede llegar a dar, no lo habéis visto. Pero le han salido, además de las antenas, cuernos. Y... Pero que se evoluciona Arcan, si no. Pues de luego, macho. Joder. Tonto el nabo. Hola. Pues yo no me puedo ir hasta que no evolucion los dos. Así de claro. Oye, ¿por qué estoy cuidando a este? ¿Ya? No. Madre mía, no. No lo sale de las narices. El blanco se ha despertado. Sí, perfecto. Toma. Así le subo un nivel de estamina. Voy a coger el... El guepardo este que está por aquí en alguna parte. Ahí está. Mira, lo lleva casi todo de guepardo. A ver si le he quitado las orejas también. Se queda de guepardo, a ver. Toma. No. No ha colado. No pasa nada. No, de ahí. Le podría dar la cabra, pero no estoy por la labor. Ya, les voy a poner ahí más o menos como queden bien. Está todo el rato en el suelo el puñetero. Que sí, que sí, que hola. Yo no sé este, ¿por qué? Si nacieron a la vez, se los saqué del huevo prácticamente a la vez. ¿Por qué no devolucionas de una puñetera vez? Si tienes hasta más estamina que el otro, yo creo. Estoy aquí dando vueltas sin sentido. La verdad es que el que menos me gusta de los malos es el de fuerza. Es que según le des una estadística a otra, evoluciono de una forma a otra. Bueno, como se está cansineando, voy a mirar las estadísticas de este chavo de una vez. Quiero ver a ver si le ha subido un poco la fuerza. Es por cierto, aquí abajo ya está el jardín de los malos. Ahora mismo bajaré. A ver el doctor. Ha subido la fuerza a B. Como os dije, bueno, si os acordáis, tenía C, D, C, C, D. Ahora la fuerza en lugar de C, fíjate que es B. Ahora ya, cuando le dé fuerza, le subirá más. Y fíjate que pone ahí, atributos dark, o sea, de los malos, y tipo de destreza poderoso. Eso es, fíjate que es el típico chavo de fuerza de los malos. Entonces, según lo haces, o bueno, o neutral, o malo, y le das de una cosa a otra. Voy a ver aquí, voy a bolidmear a ver qué me venden. Marrón y gris, nada nuevo entonces. Entonces, pues, voy a dejarlo, voy a dejarlo ya en su jardín, que además, hay una cosa, ups, el jardín de los malos, así, a lo infierno. Y además hay un nuevo huevo, de los de verdad, de los normales, no son de ningún color, como estos que he tenido que ir, que he ido comprando. Este es un chavo normal, como ese, o como era el bueno en su día. Lo de siempre, voy a dejarlo que se abra aquí ya, para que aquí en esta zona, que no suelen ir casi nunca los chavos, se queden los huevos y no estorben. En Ladrincas, en Ladrincas esto mola nada más, porque aquí había una montaña. Y por aquí había una cueva, y estaba mucho más chulo. La verdad es que lo han empeorado. Ha salido feliz este. Sí, pero sin boca, es ojos de felicidad y sin boca. Bueno, vamos a ver, vamos a ver este de quién es. Vamos a ver... Qué estadísticas tienen. Aunque ya, bueno, no creo ya que vaya a subir mucho más la lucha, pero bueno. Luego, si me apetece, jugaré a lo mejor yo, yo sin grabar ni nada. Porque al final, joder, madre mía. Qué puta mierda de estadísticas tienes, hijo mío. Es que no, es que... De poder y es que ya he hecho uno, y de correr ya tengo, es que... Es un paquete, la verdad. Pero bueno. Lo voy a dejar en el jardín normal. Porque normalmente los otros jardines no los suelo visitar casi nunca. Suelo usar los cocas prácticamente de almacenaje. Suelo estar en el neutral casi siempre. Ala, bienvenido. No te he puesto ni nombre, si es que no te lo mereces. Tienes una estadística hace mierda. Es que así no vale. Bueno, a ver dónde está el puñete... Ah, iba a decir, está aquí nadando. No, pero es el blanco. Este tío es tonto, que es evolucionar. Que no tengo todo el día. ¿Sabes? Sí, ya va a evolucionar, por fin. ¿No? Sí, menos mal. Bien. No está mal. Bueno, la verdad que este es el nuevo. Este debería ser corredor de... Debería ser de correr ángel. Que la verdad es que son un poco feos. También tienen nada más que un pico así para atrás y dos... Y le salen como del pico ese que ya le está creciendo. Los dos púas. La verdad es que el corredor... El corredor es mejor el malo o el neutral. Porque el neutral, fíjate, se convierte como en una especie de Chao Sonic. Y el malo de Chao Shadow. Vamos a ver si podemos ver algo. Dios, no pongas la directa. No consigo a veces. A veces sí. Si te adelgabas mucho, ahí lo atravesabas y lo podías ver. Pero bueno, era difícil. Se ha quedado bonito. La verdad es que le ha quedado bien las cosas de unicornio. Si te fijas ya no se parecen tanto las cosas de unicornio de pequeño que de mayor. Ahora son más grandes. Toma. Felicidades. Ahora tengo que ir a hacer lo mismo que con el malo. Voy a ver las estadísticas. Voy a ver... Seguramente ahora tenga rango A de correr. Eso va a ser buenísimo. Vamos a ver. Si todo ha ido bien. Bueno, el Chao ha salido de correr. Lo más seguro es que le haya aumentado la estadística de correr en un punto. Vamos a ver. Efectivamente. Míralo. Correr rango A. La gestión de correr no está malo. Me queda bastante bueno. Nada, esta. Mira, lo que pasa es que no tiene una mierda. Le he tenido que cebar para que suba algo. Y eso. Correr, correr, ahora lo tiene bastante guay. Así que... Vamos a... Vamos a hacer lo mismo. Vamos a otro jardín. Madre mía, con Knuckles es que no ves al Chao cuando... Cuando... Con todas las artilugias que tiene. El jardín este no lo han cambiado nada. Que yo recuerde. Bueno, no lo sé. No estoy muy seguro. Te voy a dejar aquí en la fuente mismo. Vale. Creo que tenía alguna cosa más también en Drinkas, pero no recuerdo ahora mismo que era. Y aquí, vale. Las frutas en el jardín, bueno, malo y neutral son distintas. Pero hacen exactamente lo mismo. Uno por ser malo no le va a gustar menos las frutas estas, ni nada, ni nada así. Ni le va a subir menos, ni nada. Simplemente que la cambian la decoración. Para que pegue un poco así con el entorno. No estoy seguro si es que también me parece que puede ser que hubiera una cueva también aquí detrás. O algo así. No me acuerdo en el de Drinkas. Hace mucho que lo jugué. Esto se va a ir también para allá atrás. Y bueno, a ver el nuevo este. Ahora sí, con la tontería tenemos dos chavos más. Dos chavos que ya la verdad es que no los voy a subir. Porque ya no me... A no ser que tenga unas técnicas muy, muy buenas. La verdad es que estos no les suelo hacer mucho caso. Ven, correr y en estamina. Nada, lo mismo de antes. De correr es que ya tengo. Si es que estos no me sirven para nada. Pero correr ya los tengo. Me han salido unos chavos un poco malos, la verdad. Son un poco cutres. Pero bueno, lo voy a dejar aquí también. Ahí va, ahora no voy a distinguir cuál es cuál. Bueno, da igual. Si no los pienso de una mierda. Ah, joderos. Ah, bueno, no. Si uno sonríe y el otro no. Pues toma. Frutas comidas para los dos. Vale. No esperéis mucho más de mí. Me ha parecido oír el sonido de cuando está evolucionando un chavos. Digo, si ya no queda nadie más para evolucionar. El siguiente en evolucionar debería ser aquí el blanco. Que no debería cuidarlo tanto con los buenos. No voy a hacer que se me haga bueno. Bueno, aunque a estas alturas ya supongo que se quedará normal. Este será el siguiente en evolucionar. Luego el rojo me parece y luego el azul celeste. No me acuerdo. No me acuerdo porque el blanco lo compré poco después que los normales. Así que con un poco de suerte crecerá rapidito también. Y a ver si puedo enseñar una cosa que me gusta hacer. Si no, pues meteré un corte seguramente. Si, lo que voy a hacer es que voy a meter un corte aquí. Y dejaré que pase un poco el tiempo para que crezca algún chao más. Volveré en cuanto eso ocurra. Y así podemos volver a ver. A ver si os puedo enseñar una cosa que me gusta hacer bastante. Que son los chaos híbridos. Hasta luego. Ahora vuelvo. Bueno, pues ya he vuelto. Ahora está evolucionando. Mira, es lo que os dije el otro día. De que todos los cocos por ahí por el suelo. Es una exageración la cantidad de mierda que tengo aquí en medio. Y la cabra por algún motivo todavía. Así que he cambiado de personaje porque me había pasado un poco cuidándole con los héroes. Así que no sabía si se me iba a hacer bueno o no. Así que le he cuidado un poco con el malo para asegurarme de que salga neutral. Y debería... Bueno, vamos a ver. Ahora en cuanto evolucione voy a poder hacer, espero, esto. Espero que me lo venden en la tienda porque si no me lo venden... Ah, míralo. Ya lo tenemos, no sonó ninguna música ni nada, qué triste. No, quiero que lo cojas... Ahora. Vale, mira, si os fijáis, se parece ya, mira como han crecido las púas. Parece totalmente un Sonic pero blanco. Normalmente sería de color verde, fíjate que las alas de atrás siempre te muestran el color. Si no le han salido alas de ningún animal... ¿Tú qué haces aquí? Siempre te muestran del color que es el este. Espérate, voy a determinar que coma este, que tampoco le voy a quedar mucho para evolucionar luego. El azul. Normalmente si tú no les das nada, cuando tienen mucha hambre, ellos se los cogen la comida. Pero normalmente se vuelven neutrales ligeramente. O sea, cada vez que ellos comen por su cuenta sin que les cuide a nadie, normalmente se... Le subo un punto para... Vuelven hacia atrás. Si es malo o bueno, hacia neutral. Voy a ver las estadísticas del Chao. Lo primero. ¡Oh, mira! Vale, mira. B, B, A, B, D. O sea, esto es lo que dije, que tenía todo bueno menos la estamina. Y ahora al lado de correr se lo subió un poco más incluso. Ahora tiene rango A. Así que si ahora mismo hago una cría entre este y el ángel, tendría que salirme un bebé con rango A por narices. Vamos. Eso espero. Así que vamos a gastarnos los cuartos. No tengo muchos. Espero que me dé. Ey, tú. No me vendes. Joder, esto me encanta. Cada vez que quiero hacer esto no me lo venden. Necesito frutas de corazón. Así que voy a dejar al Chao... Voy a hacer... Voy a dejar al Chao arriba. Voy a dejarle aquí con el ángel, que al final que es aquí donde voy a... Aquí que hay espacio libre de sobra y ya está el ángel. Pues lo dejo aquí y ahora volveré a que coman. A que folleteen un rato. Voy a echarme entonces una carrera o algo con alguno de ellos. Voy a ver el azul celeste a ver qué tal lo... Bueno, seguro que se los mea a los de nadar en principiante. T452, no te lo pierdas. Es una paliza. 55,90 era el récord previo de OGT. A ver... A ver cuánto se hace ahora. Se hace el azul este, claro. Imagino que mientras la carrera está el vendedor me venderá otras cosas. Si no, pues tendré que meter otro corte. Nada más que para que me vendan lo que me quiero que me vendan. A ver, sin yo darle nada... Mira, si es que si... Es que no le estoy dando nada a esta mine. Y mira, mira, mira qué velocidad que lleva. Es que... Dios, qué pateo. Voy a darle esta mine y todo, a ver. Madre mía, madre mía. Es que con rango ese ya le vale al hijo de perra. Menuda paliza les mete. Por lo menos a los novatos. Dios, estoy por intentar meterlo en la primera carrera de nadar de... Del modo joya este. De la copa esta de joya. Ahí llevo el car. Madre mía, pero es que va lanzado. Va a ser un bebé y no ha crecido todavía. Va lanzadísimo. Cuarenta, mía lo... Madre mía. Catorce segundos menos. Madre de Dios. Me ha tomado una pala. Voy a probar, oye. No pierdo nada por intentarlo una vez. Sí, esta es la de nadar me parece, ¿no? A ver... La clave para ganar es nadar. Vale. Vamos a acelerar un poco la cosa. Aquí no le voy a dar estamina prácticamente nada, porque es que se va a quedar enseguida sin estamina. No sé yo cuánta estamina tiene, pero es poca. Así que si le abuso, o si le doy mucho de nadar, se va a quedar luego cansado. Además la carrera no es muy larga, es una línea recta básicamente. Vale, corriendo me ganan. No mucho, pero me ganan. Eso es bueno. A ver ahora nadando. Bueno, espera que no se tropiece, porque no sé si se tropieza la he jodido. Bueno, mira, dos tontos. Vamos a ver, nadando. Uff, uff, oh no, creo que me ganan. Sí, son mejores que yo en todo. Qué cabrones. Voy a tener que darle estamina, pero me voy a tener que intentar esperar. Nada, nada, esto ha perdido la carrera. Joder, macho, es que las carreras estas hay una diferencia entre la última de las de principiante y la primera de las normales. Que es que la verdad, me te dejan. Eso no lo puedo dar prácticamente nada, puedo dar dos veces a lo mejor. Nada, si es que no he hecho nada. No ha mejorado nada. Yo no quiero ver esto, yo me salgo directamente. No ha sido un fracaso, macho. No voy a conseguir hacerme ninguna de las carreras estas. Vamos a ver si da la casualidad. Porque me parece que cuando estás en carrera también cuenta como tiempo. No sé, si da la casualidad de que... De que me quiere vender lo que yo quiero. Me vende cosas distintas. Ah, bien, menos mal. Puedo comprar solamente tres como mucho, así que compro dos. Y rezaré para que sea lo que tenía que haber hecho. Les tengo que dar una fruta a cada uno. Y la primera se la tengo que dar al ángel, me parece. Estoy casi seguro. Y esta sí que se la tienen que terminar enterita. Si no quieren comer se aguantan. Madre mía, el ángel ya. No, 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 no. No lo cantes. O sea, porque no creo que se la coman ninguno de los dos enteras. Porque no tienen hambre ninguno ahora mismo, pero... Aquí por obligación. Mira, este que también se... No hace falta entonces tener 100 de estamina. Será, vamos por la antigüedad. Yo creo que era con nivel 5 o con 60 de estamina o algo así aproximadamente ya podían evolucionar. Bueno. Este, espérate, el que se la come primero le sale en esto. Naturalmente también hacen esto, pero es al cabo de bastante tiempo. Espérate, tú. Hay que exterminar la fruta. Vale, entonces ahora mismo el blanco sería la madre. Pero quiero que la madre sea... Sea el ángel. Sea el ángel, así que... Mientras lo cojo en el aire... Este no hace nada. Así que ya lo dejo en el suelo. Se da cuenta de que el otro está por la labor. Vale. Solo una música de boda o algo así. No lo puedo poder ver. Vale, tengo un huevo. Ahora, a ver si lo he hecho bien y me ha salido lo que yo quiero. Porque hay una posibilidad de dos a lo mejor de que me salga o no. No estoy seguro. Acabo de mezclar un chao que es normal, que ha salido ángel, pero da igual que sea ángel neutral o malo, con uno que es blanco. Que ese siempre... ¿Eres blanco, cabrón? No, la he jodido. No, la he jodido. Aunque estoy seguro que lo he hecho bien. De la combinación de... Pues ahora me voy a tener que cagar en todo. De la combinación de... De chao normal y chao blanco me ha salido un chao blanco. Esto no es lo que quería, pero de todas formas voy a ver qué estadísticas tiene. Parece que voy a salir de la partida y voy a farmear anillos. Porque necesito dos frutas más, por lo menos. Daré... Tener 1200 de anillos o algo así para... Para poder comprar cuatro directamente por si acaso falla esto. Oye, joder. ¿Por qué coño llevo al chao al mercado negro? Pues fíjate en lo que ha salido. Es una combinación de los dos. B, B, A, C y D. O sea, un chao bastante bueno. Pero lo importante es que como de niño ya tiene rango en correr. Cuando lo evolucione, si lo hago de correr, tendría rango ese. Pues nada, voy a... Voy a hacer un corte aquí. Voy a dejar este y voy a... Por anillos. Madre mía. Mantito chao. A la voz de abajo. Vale, estoy grabando otra vez. Cuando diga... Cuando diga ya, le voy a dar a continuar. Una, dos y tres. Ya. Bueno, a ver, ya se ha terminado otra vez. He vuelto, he conseguido anillos, he conseguido otras dos frutas. Espero tener suerte esta vez. Tú eres tonto. Vale. Ahora sí. Lo ve ahí, se queda saludando. Vamos a ver si esta vez tenemos suerte. Que sí, que sí. Me cago en la puta. Pero bueno, es que eso es imposible. Venga, porra. No te follen. No, ahora no te quiero. Toma por culo por el retrete. No te follen. Aquí ha tocado los cojones. Te follen. Estos chavos de mierda. Otro huevo más para la puta colección. Menos mal que tengo dinero para más. Van a estar más cebaos. Me cago en la puta. Te follen. Vamos a ir por la puta. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿Está durmiendo? Amor, no me jodas, no te pago para dormir, no te pago para follar. No, 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 vamos a ver, no me has entendido. No sé quién te has crío tú que eres, pero no te vas a dormir, ¿no? No, 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 vamos a ver, ¿tú qué coño te has creído? Por mucho sueño que tengas... Ahí, vale, lo primero es lo primero. Vale, a ver si esta vez me sale el chao. Vamos, porfa. El chao blanco está jodido porque le he despertado de la siesta. El cabrón se quería quedar durmiendo en lugar de... Díralo, pero bueno, si le di una fruta lo más seguro que se duerma ahora. Ah, por fin, bueno, menos mal. Menos mal, esto fuera. No sé por qué se me está arlentizando ahora. A ver, parece un chao normal. Bueno, a lo mejor lo es, espérate, no canto victoria todavía. Pero, si resulta que es lo que yo creo que es... Es que el chao blanco no es un chao muy bueno para mostrarlos. Ver si un chao rojo de otro color se hubiera notado enseguida. Fíjate que los chaos malos cuando les... A los bebés cuando les hacen malos así nada más empezar... El puto blanco está ahí haciéndolo... Fíjate que si le quedan las patas y las manos se le quedaban rojas. Pues no, a este se le quedan blancas o azules. Bien, entonces es lo que yo creo que es. Fíjate que parece un chao normal, pero no lo es. Yo luego a este lo haré... No, no, no sé, pero en realidad es una mezcla. Es un chao blanco, pero que también tiene... Cuando lo evolucionan y todo esto, si le quedan los dibujitos estos... Fíjate que este tiene así como unas... Unas cosas encima, unos colores esos, el dibujo... Pues a estos chao, a los chao híbridos... Tienen un color base, digamos, que sería el rojo o el blanco... Depende del chao. Y una serie de colores para formar esos dibujos. O sea que no es un chao de un solo color como este, que es una mierda. Que estos ya, al fin y al cabo, se le queda de un solo color y es aburridísimo. Estos luego se... Estos chao luego... Puedes hacer cosas que molan bastante. Y luego también con los chao brillantes también se puede hacer lo mismo. Si pones... Si mezclas un chao normal... Con un chao de algún color o color brillante o algo así... Ve a ver este chao de qué tipo es. ¡Oh! B, B, A, B, D. Es totalmente como el blanco. Perfecto. De puta madre este tío es una máquina. ¿A él le gusta la fruta cuadrada? Bueno, a mí no me importa. Y ahora este... Bueno, si ahora mismo lo hago neutral... Bueno, yo seguramente lo haré neutral el corredor porque es como más me gusta el chao blanco. Se queda como si fuera un Sonic blanco con... Con unas partes amarillas y queda bastante guay. Bueno, tú te vas a bajar aquí abajo. Y bueno, nada, voy a cortar aquí, madre mía, todas las frutas. Voy a cortar aquí... Y... Y voy a ver si evoluciona algún otro y continúo el vídeo. Aunque eso seguramente ya será mañana. Bueno, hasta luego. Bueno, llevo un par de días criando a los chao. Y justo cuando iba a evolucionar me he salido, ¿vale? Para poder empezar a grabar esto otra vez. Vale, entonces el chao blanco, de dos tonos, que ya os dije que no parecía blanco. La verdad que parecía un chao normal. Cuando... Ahora fíjate que es neutral y es blanco con tonos azules y amarillos. Bueno, estos otros dos chao, son otros dos que estoy criando ahora. Que son la combinación de azul celeste, si os fijáis. Y neutral y normal. Fíjate que es azul celeste con dibujo, vamos. Como que... Que no sé si habrá comido o de darle de comer. Y este... Es rojo y le da unas cuantas cosas de fénix. Bueno, unas cuantas. Y... Y fíjate, bueno, se ha quedado... Este es el rojo de dos tonos. Ahora mismo no lo parece... No parece que sea el de dos tonos, pero vamos, que os digo yo que sí. Si te fijas mucho, se ve que hay una parte un poco más oscura. Que, bueno, ahora mismo... Luego, luego cuando evolucione o algo, lo se verá mejor. Y, bueno, este ya ha evolucionado por fin. Así que, bueno, este es el chao que... Que hago normalmente, pero antes suelo hacer porque me gusta. Como queda el chao este, que es blanco de dos tonos. Y de correr. Que se queda así con... Con púas ahí, con cosas azules, que queda bastante guay. Y luego amarillo en el cuerpo y en las patas rosas. No sé muy bien por qué pasa esto. Porque es el que... El que más colores yo creo que tiene. Pues el resto normalmente son rojo, rojo más oscuro. O azul, azul más oscuro. Pero tonalidades del mismo color. Este chao sale aquí con detor. Bueno, voy a... Voy a hacer otro corte aquí. Y ya cuando haga alguna otra cosa, volveré a grabarlo. Bueno, pues ya me han evolucionado los chao. Me he hecho el azul celeste. Lo hice de fuerza héroe. Héroe de fuerza. Y se queda así. Se queda un ángel así como azul celeste. Con las partes estas de las patas. Y de los diseños estos que tiene. Como azul más oscuro. Con varios colores de azul. Varios tonos. Y el rojo. Básicamente es, bueno, volador neutral. Y la verdad es que no se nota mucho solamente en las manos. Que las tiene súper negras. Y aquí arriba un poco una... Unas partes así en la... En la cabeza un poco más oscuras. Pero no se nota tampoco demasiado. El rojo es que solo tiene dos tonos básicamente. Rojo y rojo un poco más oscuro. O sea, rojo y rojo oscuro. Así que en algunos chao es que no se nota nada. Si te haces algunos chao dark. Es que directamente el rojo oscuro se vuelve negro. Y es como si fuera a veces un chao normal. Que no te das cuenta. Así que con eso yo creo que voy a... Voy a hacer una carrera. Con... Con el chao este de correr que me ha hecho. Con el blanco de dos tonos. Que tiene un montón de correr. Una que le doy. Como tiene el rango ese. Y voy a hacer la partida de correr. Ya me hice yo para probar que podía antes de que creciera. La primera de correr. Así que voy a hacer el nivel dos de correr. A ver... A ver que hace. Yo estoy... O sea, creo que los va a ganar seguramente. Porque... Son buenos pero joder le da un montón de correr. Me he puesto a darle de correr en toda la... Me he puesto a repetir City Escape un montón de veces. Para darle... Para darle de correr. Voy a darle una... Una de stamina para que les adelante. Porque al principio si no los adelanta. Se ponen en medio. Y... Y te entorpecen el paso. Y entre eso. Y con los anillos que conseguí. Comprar... Fruta Chao. Para que... Para que subiera un poco también. Correr y otras estadísticas. Además de la stamina. Así que bueno. Esta carrera sí que se la pasa fácilmente. Si no se tropieza. Claro. Está pasada ya. La cosa sería ver el nivel tres. Si se lo podría pasar. Porque ya no lo sé. Porque fíjate que corren casi igual de rápido que yo. Corren un poco más lento. Pero... En el nivel tres ya son más rápidos. En el cuatro o en el cinco ya es una cosa exagerada. No sé si para el nivel cinco a lo mejor tendría que darle como 800 o 1000 de correr. Es una barbaridad. Hay que darles un montón, un montón de estadísticas a los Chapa que venzan las últimas carreras. A ver si termina. Un minuto treinta y dos. Esos son cinco segundos. Cinco segundos más rápido que cuando era pequeño todavía. O sea que... Que poca diferencia la verdad. Lo que no sé es si al superar el nivel tres te va a dar alguna cosa también. Voy a intentarlo. Aunque no estoy muy seguro de que vaya a ganar. ¿Qué quieres que te diga? Me parece que al nivel tres y al nivel cinco de estos te daban algo para el Chao si lo superaba. Pero habría que verlo. Míralo. O sea son todos evolucionados y todos con la cara, con la forma de Sonic. Esto va a ser... Míralo. Sonic, Sonic, otro Sonic. Ese está súper evolucionado. Y ese es Sonic volador. Corren ya todos. Míralo. Es que el que está más evolucionado va más rápido que yo. Fíjate que tiene las puas hacia atrás totalmente y no hacia arriba. Joder. Y se ha tropiezado. No, te lo pierdas. Que tenía pinta de ser el más... Pues si gano va a ser por eso. Pero es que mía, no. Es que estoy a la par totalmente con ellos. Y eso que yo le doy una de esta mina para que les adelante supuestamente. Mía, pero deja de hacer zigzag. Es que mi chavo es un poco tonto. En lugar de coger el camino más corto se pone a dar vueltas por ahí. Se pone a andar de lado a lado. Mía. Pero es que mía, el que se había caído está remontando después de haberse caído. Es que mía como corre. No me lo puedo creer. Es una puta centella, macho. Como no se caiga otra vez, me mete una paliza. Yo sé que puedo darles también una vez más a mi chavo, pero no... Ni con esas. Cuando le das más de correr, después de que ya sea adulto, empieza a coger las formas del que tengo delante. Del primero de todos. Del que es azul totalmente. Lo que pasa es que como mi chavo es de color blanco en realidad, con tonalidad de otros colores, no sé por qué. No se le quedaría solo un color blanco o solo un color. O sea, no se quedaría como él que es todo azul, prácticamente que no se notan las rayas. El mío, de todas formas, seguiría teniendo el color este. Los colores estos. Bueno, queda segundo. Pues que madre mía, qué carrera se ha metido el otro, macho. Es que era imposible, era imposible de alcanzar. Nada, me he quedado segundo, así que nada. Como si no hubiera hecho nada. Que quedas primero nada. Uff, pues luego voy a tener que cebar a mi chavo más todavía. Es ridículo. Luego hay otras carreras por aquí, que son las del modo challenge este, que no lo voy a hacer, porque es que no tengo chavo de volar. Que esto sería básicamente, son varias pruebas. Luego se desbloquea una fila más ahí abajo, son 12 pruebas. Y cada una es distinta. Esta sería de volar contra chavos dorados y plateaos. Y luego, bueno, luego hay otras pruebas distintas. Pero como sacarrás prácticamente todo de volar y nadar, y mi chavo no es de volar ni nadar, así que... Así que no me lo voy a hacer. Y luego las de héroe y malo, que son cuando has conseguido desbloquear los jardines, cuando creas un héroe y creas un malo. Fíjate, si ahora mismo me intento meter en la de los héroes, puedo utilizar a todos mis chavos, héroes o neutrales. Al malo que tengo, o no sé si tengo uno o dos malos, no puedo usarlos. Entonces yo, por ejemplo, cogería este. Y sería la primera... Mira, la primera sería de correr, esta no la podría hacer, pese a que mi chavo no es héroe, me puedo hacer las de héroe. Los neutrales es que valen para todos. Los neutrales yo por eso siempre los suelo preferir. Bueno, depende de que me guste mucho un héroe de cierto tipo, pues me lo hago. Y... Y eso, los malos también, neutrales y demonios. Pero no ángeles. Y aquí nada, también es la misma carrera, pero con trachados bebé de ángel. Pues nada, no me voy a hacer ninguna de esas carreras, porque sé repetir lo mismo. Y luego aquí es para que los chavos, hacer carreras entre ellos. Pero necesitas varios mandos para que cada uno le dé ánimos a uno de ellos. Bueno, pues eso es todo. Coño, ¿qué haces volando? Y el otro también. Pues en el jardín chavos esto ya va a ser todo. Así que... Con esto voy a acabar el jardín chavos. Y eso ahora haré un vídeo explicando dónde están las... Todas las mejoras del resto de personajes. Y ya me pondría a hacer la última historia, que va siendo hora. Bueno, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!